Dime que me amas, dímelo bien Y dime que me extrañas, dilo otra vez Y cuando nos vemos, escondemos Y no podemos negar lo que tenemos Tell me that you love me de altos timidez And tell me that you need me more than a friend Y cuando nos vemos, escondemos Y no podemos negar lo que tenemos Tú comenzaste un fuego dentro de mí Y ahora yo no puedo dormir, yeah Dime que puedo hacer, dime que puedo hacer